No es cierto, si te lo pones... Alto, 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 alto. Bueno, mido unos 75, no estoy tan alto, pero ahí estamos. Entonces, bajo, 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 bajo. Yo se lo limpio, yo se lo limpio. Ah, ¿te burlas? No, 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 hombre, papá. Oye, espérame, espérame, ¿usted qué? Ayuda a atravesar a la gente. Alto, señor. Pero, pero, deténganse, pueden pasar, señores. Señor Mario, yo ya me volví el coordinador del PRODU. Ah, ¿tú eres el coordinador del PRODU? Así es, señor. ¿Y qué cree? Espérame tantito, pues por lo menos que haga algo, ya le estás dando tareas a todos. Señor, ¿qué cree? Me acaba de encargar una cosa. ¿Qué te encargó? Vete por las cocas, órale. No, 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 no. Ajá. ¿Ok? Sí. Hoy todo nuestro público le pueden hacer preguntas al ninja. Con este... Tiempo. Con este hashtag que está aquí, que ustedes lo pueden ver de este lado en la cámara. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ninja responde. Aquí ninja se ve más viejo, pero... Aquí se parece a Don Robert, tú, ninja. Mayito, hay que dejar bien claro... Ninja responde. Hay que dejar bien claro que tienen que usar ese hashtag y poner su pregunta, ojo, el ninja va a responder, va a responder primero que nada si hacemos tendencia, ¿ok? Si hacemos tendencia, responde y ojo, va a responder... No vamos a meter nada de hashtag, acabatelo, sino que es directamente ninja responde. Hashtag ninja responde. Si se hace tendencia, responde y... Yo me voy a encargar, señor. Para que le digas a tu primo hermano que se vaya a... A lo mejor se va. Yo me voy a encargar, si se hace tendencia, que el ninja responda cualquier pregunta. Y cosas. Pero si una pregunta está fuerte, Rubi, ¿puede que se enoje? Espérame, espérame, espérame. Espérame, no, 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 no. Aquí no podemos meter parejas y no podemos meter relaciones, no. Es trabajo. Ninja tiene que responder. ¡Ay, no! Él dice que viene dispuesto a todo, a responder lo que ellas quieran. Dibujo el de nuestro productor, mira, checaslo. Ahorita, ¿dónde está el dibujo? Ya me lo cortaron. Ahí lo teníamos. Ahí está. Mira. Ese es nuestro productor. Ese sí es nuestro productor. Bueno, ojo, ahí tenía pelito en los lados de la cabeza. ¡Alto, alto, alto, señor! Pues, uno setenta y cuatro más o menos ahí. No, señor, alto. ¡Ah! Vamos a ir a una pausa, porque si le cambias... ¡Espérame, espérame!